No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé cómo te quedas, no sé cómo te quedas Estás emocionada con tu belleza Sentirá que no había más nadie aquí Nunca me encantará llegar a ver Y solamente podré decir Que eres para mí Que eres para mí Desde que eres para mí Me gusta estar, mi amor Me gusta estar, mi amor Me gusta estar, mi amor Y mi corazón Tú eres mi sol En tu sol está tu voz Sentirá que no No quiero mirar, mirar por ti Que eres para mí Que tú eres reina Que no me gustó vivir Quiero ser tu dueña Que me regino a las costellas Y que me gustó el ojo Que eres para mí Que eres lo que quieras Que no sé qué soy tu reina Que eres para mí 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!